Vamos a ver No tienen De las oraciones pasivas aquí yo No entiendo el problema Vamos a ver Grey Si, voy a poner ejemplos Grey Regaló Un látigo A como se llama la novia o lo que sea Anastasia, ¿no? Mira como lo sabe Lo que no sabemos Anastasia no, Anastasia 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 Vamos a ver ¿Cuál es el sujeto? Grey, ¿no? Bueno, depende de quién ata a quién A veces el sujeto es uno, a veces ella El sujeto es Grey No, nominal no Verbal Verbal ¿Un látigo o qué? Sistema nominal ¿Y qué función hace? Muy bien Y Anastasia Muy bien Ahora, si yo la paso a pasiva ¿Cómo sería? Es que no, no sé lo que es Ahí se pone el verbo ser El verbo ser Grey Pero en el tiempo que esté aquí No, no, no Ahí está en pasado Hay que poner el verbo ser en pasado Bueno, vamos a seguir una orden, ¿vale? Uno El complemento directo pasa a ser Sujeto-paciente Que eso es Grey cuando lo ata la tía a la cama Sujeto, sujeto y está esperando A que venga Así Sujeto-paciente Y el su... Entonces Y va al principio Entonces ¿Cuál sería el principio de la oración en pasiva? La madre que os parió ¡El complemento directo! Un látigo Un látigo fue regalado Ah, menos más Un látigo Fue regalado Fue regalado Estáis bien El complemento directo El complemento directo pasa a ser sujeto-paciente El sujeto pasa a ser complemento-agente Entonces, ¿cuál es el complemento-agente? El complemento-agente empieza por 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 Grey Por Grey Y el complemento indirecto no cambia El c-i no cambia ¿Cuál es el complemento indirecto? Anastasia ¿Cómo cambia el verbo? ¿Cómo cambia el verbo? ¿Cómo cambia el verbo? El verbo es El verbo ser en el tiempo que estás Y está en pasado Fue ¿Por qué? Porque es el látigo Tiene que concordar en género y número Digo, en número y persona Y el verbo en participio Entonces, esta es la forma de reconocer complemento-agente ¿Vale? No confundir cuando es de causa Por ejemplo La No El partido se suspendió Ahí está Lo hizo por amor Esa es la causa Yo no puedo decir Amor lo hizo Porque no tiene sentido Por cierto, ¿os acordáis que había un concursante gran hermano Que se llamaba amor? ¿Sabéis dónde está? ¿De quién? No, por cierto Uno os da por meter a un gran hermano Que la gente tiene fama durante un tiempo Y luego se desaparece Y las secuelas quedan Psicológicas Mayormente